hola amigos triqueros como están espero que se encuentren súper 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 bien mi nombre es claudia rubilar y hoy les mostraré el sendero a sierra nevada del parque nacional con guillo así que no te lo pierdas vamos bueno te quiero es lo primero que debemos saber es el camino que tomaremos para llegar al parque nacional con guillo yo tomé el camino de temuco por melipeuco unos 120 kilómetros de ida para llegar al parque luego de llegar al parque y pagar tus boletos tenemos que seguir el camino hasta encontrarnos con un letrero que dice sierra nevada playa linda aquí nos encontramos con los estacionamientos y podrás dejar tu automóvil justo al comenzar el sendero unos metros más adelante tendrás el mapa del sendero puedes sacarle fotitos para que vaya siguiendo el camino aunque todo está claramente señalado bueno amiguitos iniciamos el sendero cerca de las nueve y media de la mañana estamos en el mes de octubre y ya al principio podemos visualizar bastante bastante nieve por lo que sabemos que arriba se nos viene un poquito pesado son 12 kilómetros aproximadamente ida y vuelta con dificultad media nosotros nos demoramos ocho horas pero esto dependerá obviamente de la actividad física y del tiempo que te quedes arriba luego de aproximadamente dos horas subiendo si dos horas nos demoramos un poquito ya que la nieve aumenta la dificultad nos encontramos con el mirador los cóndores si tienes suerte podrás ver alguno nosotros en ese momento no tuvimos la suerte pero no hay que perder la fe más arriba nos encontramos con bastante bastante nieve y se nos ocurrió equiparnos con crampones los habíamos arrendado el día anterior y un guía que iba con otro grupo nos dijo que se usaban solo en hielo y en pendientes grandes y que si no sabía de primeros auxilios mejor no los llevara tenía toda toda la razón por eso es que hay que informarse bien y saber el equipo adecuado que tenemos que llevar en cada trekking que lindo chiquillos ya vamos llegando estamos en un para mí esto es como la montaña así que les voy a mostrar cuando estemos arriba voy un poco derrotada pero feliz y emocionada la vista espectacular caburosa lo único es que no nos hemos topado con ningún cóndor fuimos a mirador los cóndores y no nada así que vamos a seguir subiendo a ver si podemos encontrar alguno yo pensé que ya íbamos llegando pero cada vez que pasábamos un cerrito habían como tres cerritos más adelante así que es todavía nos queda chiquillos y por fin llegamos a mirador los cóndores y nos queda controlado con los efectos más y ya tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí con un coro de estamos esperando que se despeje un poco el volcán yaima más al ladito tenemos el volcán sierra nevada que es un extracto volcán y atrás unas enormes enormes montañas nevadas y en lo personal yo prefiero los paisajes nevados no sé ustedes déjenmelo en los comentarios al fin se despejó el volcán pero no pudimos seguir más allá había mucha mucha nieve y comenzó a hacer demasiado frío así que comenzamos a bajar y por fin chicos aparece el ansiado cóndor así que me voy con el corazón llenito y muy agradecida de verdad que es un sendero maravilloso vamos bajando ahora está un poco con barro vamos a ver nos sacamos los trampones ya pero igual hay un poquito de nieve pero íbamos a quedar muy enterrados con el barro así que nos sacamos los trampones igual nos dijeron que mala idea llevarlos en la mano por el motivo que te puedes caer entonces no sé nosotros los arrendamos así nomás a otros chicos les pasaron bolsito y todo para llevarlo así que igual si es que van a arrendar alguna vez raqueta o algo asegúrense bien dónde pueden llevarlo bueno chicos llegamos al estacionamiento ahora a cambiarse de ropa y tomar algo calentito espero que les haya gustado este sendero para mí fue uno de los mejores que he tenido la oportunidad de ser así que como dije me voy con el corazón llenito y muy agradecida bueno amigos trequeros hemos llegado al final de nuestro vídeo espero que les haya gustado no olviden suscribirse por donde quiera que esté la campanita también les dejaré mis redes sociales para que vayan a seguirme me ayudaría muchísimo recuerden que no soy una trequera profesional así que cualquier cualquier cosa que quieran decirme déjenlo en los comentarios y así aprendemos todos nos vemos en un próximo capítulo de senderos que estén muy bien chao